Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Hola, ¿qué tal? Soy Rocío Martínez, odontóloga. Pertenezco al grupo Equipo Comunitario. Bueno, yo voy a estar acá todos los días a la mañana, donde se van a tratar de solucionar los problemas de la gente que concurra al CAPS. Yo me voy a especializar más en adultos, pero si alguna mamá tiene alguna urgencia con algún nene, también puede concurrir y así vamos a ver. Se les va a tratar de enseñarles cómo hay que cepillarse los dientes, arreglos de caries, periodoncia, promoción y prevención. Por ahora estoy los martes y los jueves de mañana. Después vamos a ver los otros días, pero por ahí hay un cambio de horario y de día, pero a la mañana siempre. Y bueno, los esperamos acá en el CAPS de Italia. Desde el comienzo de nuestra gestión hemos ido viendo todas las necesidades de las distintas áreas y empezamos comprando tres camionetas Ranger, dos 4x4, una para lo que es la delegación de Santo Domingo y otra para todo lo que es la parte de Vial y se equipó a servicios públicos con una Ranger simple para todos los trabajos. Dos cordoneras que se hicieron, bueno, esto lo que hace es agilizar todo lo que es la cuestión de cordones, lo que nos está dando un gran resultado en los distintos barrios que hemos trabajado. Una tunelera, que esto lo que hace es trabajar por abajo de lo que es la calle para pasar ya sea lo que es el agua o todo lo que es la cuestión de cloacas. Se trabajó también en la compra de cuatro camiones, dos camiones que van a estar destinados a lo que es servicios públicos, que es la recolección de basura y esto viene con todo lo que es el plan de infraestructura municipal para la planta de reciclado y dos camiones ATAC que son más grandes para todo lo que es la parte de Vial. Una barredora que se adquirió este año, en el 2017. También adquirimos una retropala Grander, esto nos va a servir para todo lo que es la parte de Vial para poder sacar mayor cantidad de tierra. También se está comprando dos motoniveladoras nuevas que se estarían sumando a las ocho que ya contamos y dos retropalas y una que se está próximo a entregar para todo lo que es el zanjeado, todo lo que son las distintas obras de Maipú, Las Amas y Santo Domingo. Con el fondo de la policía podemos comprar lo que es una hidrogrúa, que esto nos permite utilizarlo también para todo lo que es la parte de servicios públicos, para lo que es el manejo de todo lo que es la cuestión de las luminarias y también todo lo que es el mantenimiento de las cámaras. También se compraron dos bollar para la policía, obviamente que próximamente van a estar en nuestras calles para toda la seguridad de los vecinos. También hemos adquirido por los distintos planes cuatro ambulancias, una cuatro por cuatro para Santo Domingo y tres ambulancias más, que una es para las armas y otras dos para el hospital. Y bueno, y a principios del año 2017, viendo las necesidades de deporte y de cultura, se adquirió un minibus para 19 personas. Ver cómo se ha cambiado toda la luminaria de la plaza, agradecer a servicios públicos, a los chicos de las luminarias, realmente por todo el trabajo que vienen haciendo. Y bueno, obviamente esto sigue dándonos mucha fuerza para seguir trabajando y obviamente traer más luminarias LED para Maipú. Hace 58 años desde que me casé, que vivo acá a media cuadra en la plaza. Realmente quiero felicitarte Matías, a vos y todo tu equipo, porque esta plaza es una belleza como la han dejado. Gracias a toda la comunidad y obviamente que nos sigan acompañando en todos estos proyectos que para todos los maipueses, como decía recién Susana, realmente feliz de todo lo que nos está sucediendo y de todos los cambios que están sucediendo en Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y se dé el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renoválo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de zika, usá siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Si ves que alguien está sufriendo o necesita ayuda, llámanos. Si ves a alguien desconocido o vehículo, llámanos. Ante llamados telefónicos desconocidos, no aportar datos. Llámanos. Recuerda que la venta ambulante en nuestra ciudad está prohibida. Llámanos. La seguridad, la hacemos entre todos. Hoy nos encontramos en el consejo escolar para dar a conocer las últimas novedades en cuanto a lo que es el servicio alimentario escolar. Desde el mes de octubre, tenemos la aprobación por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, que es de donde depende el servicio alimentario. La aprobación de más de 130 cupos de DMC para lo que es el segundo ciclo de la escuela primaria número 18. La verdad es que estamos muy contentos con esta noticia, dado que estos cupos son esperados desde hace mucho tiempo por la escuela, ya que este servicio solo se brindaba a primer ciclo. De esta manera, se garantiza el servicio para toda la escuela número 18 y todas las escuelas primarias del distrito cuentan con este servicio. También en lo que respecta al servicio alimentario escolar, se está equipando a las escuelas con la renovación de la vajilla. También se han adquirido heladeras y termotanques para las escuelas que lo necesitaban. Se recibió dinero para equipamiento, se recibieron 130.000 pesos para equipar a las escuelas con vajilla nueva o con elementos como cocinas y heladeras. Además de estos cupos de DMC, también nos aprobaron nuevos cupos para el Jardín 901, cupos de comedor que fueron solicitados por el incremento de matrícula. La unidad académica Emilio Valentina La Vedria recibió un subsidio por parte del Ministerio de Educación de la Nación, un subsidio de 100.000 pesos para realizar parte de la reparación del cerco perimetral de la institución. Hace aproximadamente una semana ya se firmó el contrato con la herrería, quién diría, de José Luis Díaz, lo firmó la directora de la unidad académica. También la directora hizo entrega de parte del dinero para la adquisición del material y en días más va a dar comienzo esta obra de reparación del cerco perimetral, de lo que comprende el frente por calle Alsina y por calle de los inmigrantes. En esta primera etapa se va a poder realizar con ese subsidio esta obra tan importante para la escuela normal. Estamos acá con el doctor Pablo Bátimos, doctor médico pediatra que se está incorporando de la localidad de Mar del Plata, un ex residente y jefe de residente del hospital Materno Infantil de Mar del Plata, del hospital Victorio Tetamanti, tenemos la posibilidad de incorporarlo hoy a nuestro plantel, orgulloso de poder incorporarlo al doctor por su muy buena currícula sobre todo. Y bueno, esto viene a completar el plantel de pediatra que tenemos en atención primaria, en los centros de atención primaria, que hoy contamos, por supuesto, de lunes a viernes con la doctora Rosana Taita, con la doctora Virginia Berardo, y también integra el grupo de pediatras que les habla. Y bueno, estamos orgullosos de tener en el primer nivel una buena cantidad de profesionales pediátricos, sobre todo sabiendo de que en la formación de profesionales hoy en día cada vez es más difícil conseguir porque justamente hay una escasa formación en cuanto a las especialidades que tienen, a las carreras que son de larga cantidad de años para su formación, para su objetivo profesional. Y dentro de la medicina, que también están dando de a poco a ser un área crítica, dentro de la medicina hay áreas críticas especiales, especialidades que son difíciles de conseguir, como los anestesistas, los psiquiatras y entre ellos también los médicos pediatras. Bueno, en este sentido, nos es grato informar a la población que se incorpora un nuevo pediatra y a la par con una muy buena formación para brindar una permanente asistencia y también ser parte del equipo de prevención, porque justamente también los pediatras que estamos en atención primaria concurrimos a todas las escuelas rurales, a las escuelas de casco local y participamos de modalidades de asistencia que no son nada más que asistencia hacia el enfermo, sino de parte de programas preventivos. Bueno, sin más que decirles, les presento al doctor, que se presente el doctor, de dónde es, qué formación tiene, para que se nos presente en sociedad. Buenos días, yo soy Pablo Bátimo, soy médico pediatra, vengo de Mar del Plata, del Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. Yo estudié primero medicina en Entre Ríos, en la Universidad Adventista del Plata y después hice la especialidad de pediatría en el hospital. El doctor se va a desempeñar en el CAS de Villitalia todos los viernes, aproximadamente desde las 9 de la mañana que llega a nuestro distrito hasta las 2 y media de la tarde y después a partir de las 3 a las 5 va a darle continuidad a su servicio en la unidad sanitaria de las armas. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.